¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de los jueves casi viernes. Si no me conoces, mucho gusto. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videíto nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, y aquí viendo también esta silla, pues hoy traigo un invitado muy especial y es mi esposo porque vamos a estar compartiendo algunos tips para grabar mejor nuestros videos desde nuestro celular, solamente utilizando nuestro celular. Pero antes recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Así que con ustedes, ¡mi esposo! ¡Hola mi amor! Bienvenido a este canal, tu canal, nuestro canal. Muchas gracias, años sin aparecer por un video por aquí. Creo que desde antes, incluso que llegaras a los inmensos suscriptores, no aparecía yo por aquí. Sí, bueno, realmente toda la magia de la postproducción de mis videos y de mis cursos es a cargo de Cristian. Cristian, por profesión, es administrador, pero este mundo audiovisual le encanta, le fascina. Así que hoy vamos a compartir trucos para... Aprender a grabar mejor con el celular, que muchas personas nos escriben por nuestras redes sociales que no tienen como la posibilidad de una cámara profesional y que sí pueden hacer sus cosas con el celular. Y obviamente hay celulares con posibilidades muy grandes de sacar contenido. Hay veces hasta mucho mejor que ciertas cámaras. Entonces hoy queremos darle unos trucos para que ustedes exploten al máximo esos celulares que tienen en casa. Bueno, y este video lo traemos en colaboración con Filmora. Por acá les voy a estar contando un poco de la plataforma porque he estado explorando muchísimas opciones para la edición de video. Así que este es un software que sé que les va a encantar. Vamos a ver el demo. Aquí te voy a mostrar un poco para que te des una idea de cómo es la interfaz de Filmora 9. Y es que ya sabes que he estado en esa búsqueda de los mejores editores. Este ha sido uno de los que mejor reseñas he visto en internet. Así que como puedes ver acá, tenemos la línea de tiempo desde donde podemos recortar, organizar nuestro clip. Podemos hacer algunas modificaciones dentro de la velocidad y demás. También vamos a tener acá todas las herramientas de audio que nosotros nos podemos descargar de una forma súper sencilla. Ya sabes, sonidos libres de derechos de autor. Luego tenemos acá los títulos donde podemos poner, por ejemplo, créditos a nuestro proyecto. Podemos trabajar entonces, déjame aquí te lo muestro mejor. Podemos ver entonces también otro tipo de efectos, digamos este, para poner algún nombre dentro de tu video. Suponiendo que yo quiero este. Entonces acá puedes ver cómo se vería dentro de uno de mis videos. También vamos a tener las transiciones que de igual forma podemos ver cosas mucho más llamativas que nos pueden funcionar muy bien. Acá te muestro, por ejemplo, esta transición que la pongo al inicio o al final de un clip. Esta me parece súper bonita y como puedes ver acá hay muchísimas. Tenemos la parte de los efectos para darle un toque diferente a nuestros videos. Los elementos que son como stickers o pegatinas que podemos poner sobre nuestros videos para hablar de determinada cosa, para hacer énfasis en alguna idea que queramos trabajar. Por ejemplo, acá te quiero mostrar cómo se ve este bombillito de aquí. Y lo puedes tú entonces ir acomodando en el lugar de la pantalla donde lo quieras poner. Tenemos aquí también la opción de pantalla dividida y es para que, por ejemplo, las chicas que hacen videos de outfits o si tú quieres mostrar diferentes acciones en la pantalla, aquí puedes encontrar las divisiones de la pantalla. Y esto también me parece un recurso muy chévere que la verdad no lo había visto en muchos editores. Y hay otra cosa que también te quiero mostrar y es esto que se llama Film Stocks y son un montón de recursos que tú puedes descargar. Hay unos gratuitos, hay unos de pago, puedes descargar efectos, videos, audios, imágenes. Acá vas a encontrar la categoría de todos los gratuitos y ya en cada uno de ellos vas a encontrar todas las cosas y todos los recursos que puedes utilizar dependiendo del proyecto que tú tengas. Ahí entonces vamos viendo que los podemos seleccionar por tags y todos estos recursos de Film Stocks están completamente sincronizados con Filmora 9 y van a hacer que nuestros videos se vean mucho más diferentes, mucho más cooles y además más producidos. Si quieres conocer más sobre Filmora y descargarlo en la cajita de información te voy a dejar un link donde puedes acceder, tener más información, mirar cómo funciona, ver muchos más tutoriales. Y bueno, ahora sí mi amor, vamos a empezar con los trucos para grabar desde nuestro celular. Bueno, para el día de hoy hemos preparado como 13 consejos para que mejoren al máximo la calidad de sus videos con el celular, así que empecemos. El primero y es demasiado importante y realmente parece algo básico pero es primordial es que vayas a los ajustes de la cámara de tu celular y pues hagas una configuración para que siempre esté grabando en máxima calidad, lo mejor que de tu celular. Probablemente hay incluso celulares que graban en 4K, ¿cierto? Sí, por ejemplo los iPhones como el iPhone 6 graban en 4K. Sí, pero pues digamos que si tu celular graba en HD, que es un formato de 1080. ¿1280 por...? No, ¿1980 por 1080? Entonces ahí es ideal que grabemos con esa calidad para que cuando ya hagamos una edición y lo publiquemos en YouTube o en otra plataforma, pues el video se vea con una excelente calidad y no se vea como pixelado. Bueno, el segundo consejo es algo que de pronto ustedes pueden ver como bobo, por decirlo así, pero es algo que marca mucho la diferencia a la hora de hacer un video y es que antes de cada toma, cojan un bañito o si no lo tienen, su camiseta y limpien el lente de su celular. ¿Por qué? Porque el celular normalmente nosotros lo estamos manipulando con las manos. Uno normalmente los lentes de una cámara no los puede tocar así, pero el celular pues tú te lo sacas del bolsillo y eso. Y quedan huellas. Ajá, quedan huellas. Entonces eso hace que la imagen se vea sucia. O sea, de pronto a simple vista tú no lo ves y cuando lo estás viendo en el celular puede que no notes esa suciedad, pero cuando lo exportas a un computador grande te das cuenta que se ve como un poquito borrosa la imagen y después de eso no hay nada que hacer. Entonces siempre limpiar el lente antes de cada toma. Bueno, amor, hay algo que a mí me preguntan mucho y es cuando nosotros vamos a hacer un video, ¿en qué lugares o en qué posiciones se deben ubicar los elementos más importantes del video? Bueno, hay una, por decirlo así, como una psicología de cómo la mente humana ve mejor los objetos en una cámara y por eso es que se ponen los objetos en ciertas posiciones. Y para eso lo que tienes que hacer es ir a la configuración de tu celular, ir a la configuración de tu cámara y activar la cuadrícula. La cuadrícula es que ves como unas linecitas que se ven en la pantalla. Obviamente estas líneas no se quedan viendo en el video, simplemente es para que tú tengas una guía. Y los objetos tienes que cuadrarlos de la siguiente manera. Si es un objeto al que le quieres hacer énfasis, puedes ponerlo en cualquiera de las líneas. Pero si es una persona a la que tú quieres que resalte más en el video, la cara de esa persona tiene que estar en una de las intersecciones de las líneas. Entonces como normalmente son dos líneas verticales y dos horizontales, donde haya una intersección es como ahí donde debe ir la cara de la persona. Normalmente los ojos del ser humano sienten más atracción por esos puntos y por eso se diseñan estas cuadrículas. Además de que estas cuadrículas también lo que permiten es que tú veas si el video no está derecho. Entonces, por ejemplo, esta mesa que está acá atrás, si nosotros la dejáramos así, puede ser un distractor para la persona porque la persona se va a enfocar más en que está viendo la mesa torcida a lo que estaríamos diciendo nosotros. Entonces lo que te permite, obviamente tú puedes cuadrar eso en edición, pero si el error es muy grande, terminas cortando la cabeza de la persona para poderlo cuadrar. Entonces lo que esas líneas te permiten también es mirar si tu imagen está derecha. Si por ejemplo estás grabando contra una pared y hay una división entre el techo y la pared, pues que no se vea torcido, sino que se vea derecho. Si estás grabando una mesa, pues que se vea lo más derecha posible. Bueno, hay otro consejo que yo sé que Cristian lo sabe y a mí me encanta cuando, pues me encantó cuando él me lo compartió. Y es que no sé si han visto que muchas veces cuando estamos grabando con nuestro celular, como que de repente hay un cambio de luz y se estalla un montón la imagen. Es decir, como que la piel ya no se ve color piel, sino que uno se ve blanco fantasmita. ¿Cómo podemos trabajar eso? Bueno, lo que pasa es que los celulares tratan como todo el tiempo de darte a ti la mejor iluminación que el celular cree que es la conveniente. Entonces cuando tú haces un cambio muy brusco, él va a tratar también de hacer un cambio de iluminación muy brusco y por eso es que se ven esos destellos de luces. Si pasas de muy iluminado a muy oscuro, se ve súper oscura la imagen. Y si pasas de súper oscuro, súper iluminado, se ve estallado, casi que la imagen se ve blanca del todo. Y también pasa con el desenfoque. El celular normalmente traen como la aplicación de que el cuadrito que te va siguiendo la cara, entonces está constantemente enfocando y desenfocando. O muchas veces el celular no puede distinguir entre tu cara y un objeto que está atrás de ti. Entonces desenfoca por tiempos del objeto, después te enfoca la cara y eso se ve muy mal en un video. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Normalmente casi todos los celulares te dan la opción de que cuando estás planeando qué escena vas a grabar, te aparece un cuadrito donde muestra la iluminación y el enfoque. Lo que tú puedes hacer es tocar, por ejemplo, la cara de la persona y el celular enfoca la cara de esa persona y lo que haces es dejar pulsado el dedo sobre la cara de esa persona y el celular automáticamente bloquea tanto la iluminación como el enfoque. De esta forma aseguramos que si cambia la iluminación no haya cambios tan drásticos y de que si hay objetos atrás o si la persona se mueve, no esté como enfocando y desenfocando. Esto también es importante mirar si en cada celular puntualmente hay una configuración distinta. Sabemos que en muchos Android funcionan de esta forma, también en iPhone, pero si de pronto tú tienes algún celular donde tocando directamente la pantalla no te funciona, simplemente buscas el bloqueo de iluminación o el bloqueo de enfoque en el manual de usuario o en algún tutorial de internet porque seguramente tu celular lo tiene. La mayoría de celulares, como dice Cristian, cuentan con esta función. Sí. Nuestro consejo número 5 es cuando queremos lograr ese efecto de cámara lenta desde la edición y es que muchísimas veces lo que sucede es que estamos grabando de pronto con nuestro celular y la grabación se ve súper linda, pero luego vamos a nuestro computador, le ponemos el efecto de cámara lenta a nuestro video y cuando exportamos incluso el video se ve como una cámara lenta como pausada, como que no se ve como fluida, por decirlo así. O sea, la cámara lenta, claro, se ve en cámara lenta, pero los fotogramas deben verse fluidos. Entonces explícanos un poquito, amor, qué son los FPS y todo. Bueno, un FPS o fotograma por segundo es la cantidad de imágenes que tiene cada video por segundo. Es decirlo así, un video es una suma de imágenes, ¿cierto? La cámara lo que hace es grabar como miles de fotos y las va juntando de tal forma que se vea fluido. El ojo humano ve 24 fotogramas por segundo. Normalmente las cámaras para una producción normal graban a 24 o 30 fotogramas por segundo. Entonces si tú grabas a 24 o 30 fotogramas por segundo y después lo pones a cámara lenta, por decirlo así que el video, cámara lenta normalmente es un 50% de la velocidad, vas a estar reproduciendo a 12 fotogramas por segundo, lo que para el ojo humano es demasiado lento y es como estancado, como si estuviera como pegado, por decirlo así. Entonces si tú quieres que la cámara lenta se vea fluida, tendrías que grabar al doble de lo que ve el ojo humano. Entonces si tú quieres que tu video corra al 50% de velocidad, tendrías que grabar a 60 cuadros por segundo o 60 fotogramas por segundo. Normalmente las cámaras permiten esa configuración. Si tú te vas a la configuración de tu cámara, te dice, quieres grabar de la cámara del celular, normalmente le dice, quieres grabar a 4K a 60 fotogramas por segundo o a 1980, 1920 a 30 fotogramas por segundo y así sucesivamente. Si tú quieres, por ejemplo, no sé si han visto esas partes de películas o de videos que no sé, va por ejemplo una moto y la moto pasa súper rápido y cuando pasa realmente la cámara es súper lento pero se ve súper fluido es porque eso fue grabado, por ejemplo, a 240 fotogramas por segundo y lo reducen hasta 30. Entonces es una reducción muy grande. Por ejemplo, estos celulares en los iPhone pueden grabar como hasta 120 fotogramas por segundo. Obviamente entre más aumentes ese número, más va bajando la calidad del video. Pero para que lo tengan en cuenta, una cámara lenta normal 60 fotogramas por segundo y se va a ver mucho más fluido. Exacto. Y también esto nos sirve muchísimo si tú estás planeando comprar un buen celular que te permita hacer unas buenas grabaciones de video y si quieres aplicar este tema de cámara lenta, entonces que revises en las especificaciones de la cámara que permita una configuración de 60 FPS. Bueno, el siguiente consejo es muy usado cuando quieres hacer movimientos con tu cámara y es que no solamente las personas quieren poner su cámara al frente y grabar sino que quieren, por ejemplo, los que hacen viajes, los travel bloggers, los food bloggers o simplemente un youtuber normal que haga pues videos de su vida diaria. Hay momentos en los que quieren hacer grabaciones que se vean como estilo de cine y lo que pasa con el celular es que normalmente las manos pues suelen ser un poquito temblorosas entonces uno graba y lo ve normal y a la hora de pasarlo al computador la imagen se ve súper movida, no se ve lindo. Y para eso hay opciones más profesionales como es comprar un estabilizador que ahorita les vamos a mostrar uno que nosotros tenemos pero los estabilizadores suelen ser costosos entonces ¿qué puedes hacer en caso de que no tengas esos recursos y quieras hacer tomas de apoyo? normalmente se utiliza para tomas de apoyo, estos movimientos así lo que tienes que hacer es pararte en una posición en el video a continuación van a ver más de a mí van a pararte y lo que tienes que hacer es pegar las manos a tu cuerpo como a la cintura tomar el celular con las dos manos y abrir las piernas a la altura de los hombros y un poquito en conclinas y esta posición lo que te permite es tener mayor estabilidad que la cámara no se mueva tanto muchas personas lo que hacen también es que si quieren hacer este movimiento en la cámara como que van siguiendo algo lo que hacen es que con el celular siguen a la persona así normalmente este movimiento genera mucha más inestabilidad que si tú tienes el celular cogido de esta forma y tú mueves el cuerpo completamente a la posición donde quieres que esté la cámara no es hacer esto sino tú mover el cuerpo porque al estar con los brazos aquí te genera más estabilidad y el video se va a ver muchísimo más profesional super ese consejo me gusta la siguiente recomendación que les queremos dar va muy alineada en todo lo que tiene que ver con el zoom y básicamente la recomendación es no hagan zoom cuando estén haciendo un video desde el celular mi amor ¿por qué? ¿por qué? porque el zoom de un celular es digital y es diferente al zoom de una cámara profesional no sé si han visto que las cámaras se les pueden cambiar los lentes y eso hay lentes que son súper con un súper zoom por decirlo así que uno puede ver casi las pestañas de la persona que está en la otra cuadra y eso es porque los zoom de estas cámaras lo que hace es que literal el lente se corre para adelante por decirlo así y se acerca más al objeto que tú quieres grabar la cámara por ser un zoom digital el celular el celular siempre igual la cámara del celular la cámara del celular tiene un zoom digital y lo que hace es como hacerte una ilusión de que está haciendo zoom pero como él no puede acercarse y salirse de aquí del celular porque está metido dentro de la carcasa lo que hace es que literal amplía la imagen así como cuando tú estás viendo una foto y amplías la imagen para ver más detalladamente eso es lo que hace el zoom de la cámara tú crees que se está acercando al objeto pero no él simplemente está ampliando la imagen por eso es que en los celulares el zoom pixela demasiado pixela muchísimo el video entonces si tú quieres grabar algo de más de cerca trata de acercarte al objeto con el celular trata de mover el celular hasta el objeto y no de hacer zoom porque inmediatamente vas a dañar la calidad del video y creo que esto también aplica para fotos ¿cierto? sí lo ideal es que si vamos a hacer fotos con el celular tratemos de no hacer zoom porque la calidad de la imagen no va a ser tan chévere ajá por eso es que ya muchos celulares como este iPhone o como los Huawei que ya pues entre más cámaras traen es mejor y es por eso porque un solo lente de un celular no puede hacer muchas funciones entonces por eso es que ponen varios lentes uno que es más genérico otro que ya no traiga el zoom incorporado sino que tiene una medida como más acercada al objeto y otro que sea gran angular para poderle dar como variedad al celular la otra recomendación es que cuando vayas a hacer los videos con tu celular y tengas algo de fondo por ejemplo estas repisitas de acá trata de generar un espacio mira que por ejemplo acá yo ni con mi mano toco las repisas y es importante generar ese espacio porque digamos que las cámaras profesionales semiprofesionales generan un poquito de desenfoque entre el sujeto y el fondo que hay detrás pero los celulares muchas veces no tienen esto ¿cierto? como que todo se ve como muy enfocado las cámaras profesionales tienen como un efecto de profundidad ¿cierto? saben como diferenciar la profundidad entre el objeto que quieren enfocar y lo que está atrás un celular no puede hacer eso entonces si tú te pegas mucho al fondo vas a confundir por decirlo así a la audiencia lo mismo que si vas a grabar en un fondo blanco el celular como que no distingue muy bien entre el fondo blanco y la persona que está entonces puede perder un poquito la calidad si es mejor que siempre exista una distancia entre el fondo y el sujeto para que exista esa profundidad de campo que buscamos y que se dé más atención al sujeto que está hablando además de eso también con una cámara profesional pues puedes cambiar los lentes puedes manejar la obturación el lente o sea en palabras más sencillas puedes hacer que el lente desenfoque más o menos el fondo que es lo que se ve con las imágenes profesionales que se ve nada más la silueta de la persona y el fondo súper desenfocado un celular no puede hacer tanto eso entonces con una cámara profesional nosotros podemos tener este fondo acá atrás con cosas llamativas porque igual están un poquito más desenfocadas pero con un celular lo recomendable es que no pongas atrás de ti cosas que puedan llamar mucho la atención porque van a distraer a la audiencia bueno el siguiente consejo es que normalmente uno le dice a las personas que aprovechen la luz del día ¿cierto? graba siempre con una ventana que te dé de frente pero esa recomendación tiene como ciertos puntos a tener en cuenta y es que primero los celulares no están diseñados para grabar a una luz directamente por eso es que muchas veces uno toma una foto y había una luz muy cerca y apareció como una iluminación blanca como si lo hubieran hecho con algo blanco a la foto y aquí quiero mostrarles algo para que vean más o menos de una forma ejemplificada lo que Cristian dice y es que por ejemplo nosotros acá estamos grabando con un cuadro que tiene 12 bombillos y esta es la cámara y ustedes ven la imagen bien pero por ejemplo esto es desde el celular con esa misma iluminación entonces si yo quiero grabar mis historias esta iluminación se me hace demasiado fuerte e incluso cuando nosotros hacemos transmisiones en vivo por Instagram lo que hacemos es apagar varios de los bombillos para que no nos veamos tan estallados porque esto es lo que hace el celular como que es muy sensible a la luz ajá es muy sensible a la luz porque normalmente en el celular es muy difícil controlar lo que es el ISO controlar la apertura del obturador entonces cuánta luz entra a la cámara eso un celular no lo puede hacer entonces la recomendación es que utilices la luz del día pero ten mucho cuidado con la luz del mediodía no se recomienda utilizar un celular a estas horas y más si vas a grabar en exteriores ¿por qué? porque la luz es tan fuerte que hasta con una cámara profesional es difícil de controlar y otra cosa digamos que desde la parte estética como el sol está aquí arriba digamos que las pestañas hacen mucha sombra como sobre esta parte entonces a veces se ven unas sombras súper bruscas y súper fuertes sobre la cara y a veces incluso la piel no se logra ver tan terza entonces no es lo ideal sí se ven demasiado las sombras la piel puede quedar estallada, anaranjada entonces sí si vas a grabar en exteriores procura que sea como en las horas de la mañana o en las horas de la tarde que es más controlable la luz al mediodía no se recomienda porque no te van a quedar imágenes tan bonitas sí o incluso si vas a grabar de día y hay sol buscar espacios de sombra para que nos quede más bonito porque hay iluminación pero no sol directo sí ah bueno y ese sería un consejo dentro del consejo si vas a utilizar luz directa muchas veces te puedes parar frente a la ventana procura si puedes tapar la ventana con algo blanco sí para que o sea te entre la luz pero no tan directa hasta allá que te veas como amarillo que se te vean muchas partes de la cara iluminadas y otras partes no entonces lo que haces es como poner una camiseta blanca o una sábana blanca que obviamente permite el paso de luz pero no tan directo y eso va a hacer que se vea mucho mejor la imagen yo tengo dos apuntes importantes que para mí son demasiado valiosos y es que cuando nosotros estamos grabando con el celular probablemente en algunos momentos tenemos que hacer tomas hablando ¿cierto? entonces a veces conseguimos micrófonos de solapa que son de cable que van directamente conectados al celular y no podemos grabar algo que nos muestre un plano tan general porque tenemos que estar muy cerca al celular entonces ahí como un punto a considerar o también a veces utilizamos directamente el audio del celular pero es que el micrófono del celular el que viene pues incorporado con el teléfono capta muchísimo el sonido ambiente así que mi recomendación es que grabas con tu celular la imagen y con otro celular grabas el audio por ejemplo si tienes un micrófono de solapa lo conectas al otro celular te metes ese celular en el bolsillo y vas grabando luego en edición es súper fácil juntarlo ¿cierto? o también si estás haciendo una actividad que te implique un plano más general no tienes que estar todo el tiempo conectado a ese micrófono sino que tienes más libertad de movimiento y así captas el audio con un celular y el video lo captas con otro sí, la idea es que el celular donde pongas el audio te sirva solamente como un centro de almacenamiento para los archivos más no como el medio por el cual grabas porque los celulares tienen micrófonos como diseñados para hablar con otra persona pero no para grabar un sonido de un video pues de alta calidad sí, digamos que si tú quieres hacer que el audio se sienta mejor y no tienes un micrófono entonces también sirve muchísimo el micrófono de los manos libres porque también va a captar muy bien la voz en un primer plano y también algo que para mí es demasiado elemental es tener un trípode digamos que con una cámara como la cámara tiene más base podemos armar una pila de libros y hacer ahí nuestro trípode pero el celular sí es algo que es muy difícil mantenerlo parado entonces yo recomiendo muchísimo siempre sí o sí tener un trípode un trípode realmente no es necesario comprar el más costoso de hecho el que yo tengo este, este delgadito me costó 20 dólares y es una herramienta demasiado valiosa para poder trabajar con nuestro celular sí, y pues para las personas que preguntan es que los trípodes son para las cámaras hay trípodes diseñados específicamente para celulares como hay adaptadores de celulares para los trípodes tradicionales también incluso lo que yo hacía este trípode que tenemos acá que es muy sencillo el trípode era para cámara pero entonces simplemente la cosita que es como han visto los monópodos o el selfie stick esa cabecita que tiene el selfie stick se le puede incorporar a la mayoría de trípodes para que ahí hagas el trípode de tu celular y ya queremos mostrarles dos cositas extras que sí son de pago o sea que hay que comprarlas sí, ya son como dos cosas que si tienes la oportunidad las compres porque te van a servir mucho sí, aquí les vamos a mostrar la primera es un estabilizador y mira que esta parte donde lo hago son esta parte miren que es muy parecida como a los al selfie stick simplemente tú pones el celular aquí y él pues permite como adaptarlo al grosor del celular y ya lo que te permite por ejemplo un estabilizador de esta forma es un movimiento más sutil de la cámara con un estabilizador lo que él hace es que él sabe que la cámara se está moviendo pero mantiene esta parte lo más estable posible exacto bueno y el otro consejo es que busquen aplicaciones hay muchas en el mercado que permiten como manejar la cámara del celular lo más manual posible ya saben las cámaras de los celulares son muy automáticas tratan como de hacer es que están diseñadas para hacerte la vida sencilla sí, como súper intuitiva para hacer una foto sencilla saca el celular te toma la foto y sale entonces no permiten hacer muchas configuraciones hay aplicaciones que permiten cuadrar casi todo lo del celular seleccionar con qué cuál de los clientes que tiene la cámara quieres grabar el video cuadrar el ISO aumentar temperaturas cuadrar balance de blancos eso desde la configuración general de tu cámara no se puede hacer pero hay aplicaciones que lo permiten hacer desenfocar fondos de una manera diferente cuadrar cuántos por segundo quieres grabar qué calidad de video qué calidad de audio quieres que reciba el celular que el celular también es difícil o tienes que estarte saliendo a configuración y entrando a través de la cámara saliendo a configuración del audio y entrando a través de la cámara son aplicaciones que prácticamente ponen un modo manual dentro de tu celular y te permiten hacer muchas variaciones que mejoran mucho la calidad de los videos ya eso es todo así es esto ha sido todo para el video de hoy yo los invito a que si quieren conocer un poco más de consejos para editar tomar fotos editar sus publicaciones de Instagram hacer diseños pueden seguir a mi esposo lo encuentran en Instagram como arroba soy Chris Loll que no solamente está hablando de estos temas audiovisuales sino que también comparte muchísimos temas de emprendimiento y que si incluso tienen algunas preguntas que les haya quedado acá en este en este video pues pueden ir al perfil de arroba soy Chris Loll que él es súper cumplido respondiéndoles todo bueno y para aclarar como dijo Tete al principio yo no soy diseñador gráfico yo no soy fotógrafo yo simplemente soy un administrador de empresas que me gustó otros campos de trabajo todo lo que yo les estoy hablando aquí todo lo que yo he aprendido todos esos términos técnicos los aprendí pues viendo tutoriales estudiando practicando mucho yo buscaba como ensayo error sí ensayo error entonces obviamente yo como dije ahorita trabajamos con marcas importantes pero al principio mis videos no eran tan buenos yo cometí muchos de los errores que tal vez ustedes están preguntando por qué los cometen y por eso creo que Tatiana me invitó porque como que les puedo hablar a ustedes desde un punto de vista de una persona que aprendió en la práctica sí o sea como que no asistió a una universidad para ver esto o no se ha entrenado en ciertos institutos sino que todo ha sido súper autodidacta así que si él pudo tú también gracias bueno como siempre les digo los espero siempre en mis redes sociales a mí me encuentran como Tati Uribe M y a mí me encuentran como arroba soy Cris Loli y también si quieren ver nuestros videos juntos nuestro canal familiar donde también les contamos y les compartimos un poco de nuestra vida personal nuestra vida con nuestro bebé nos pueden encontrar en los agudelo Uribe muy bien y tú y yo nos vemos el próximo domingo chao chao como tú nunca me han encontrado y me mata tu suave fragancia y me encanta tu fina elegancia parece mentira